Hay una vinculación cercana en la gestión del gobierno provincial con los trabajos que hacen los gobiernos parroquiales. Nunca excluía a nadie. También las 33 parroquias que tienen su nivel de gobierno siempre estuvieron de cerca en el trabajo con el gobierno provincial. Nuestro movimiento obviamente tiene alrededor de 18 presidentes, pero eso no quiere decir que los demás no hayan tenido el mismo trato, la misma vinculación. Por eso se ha logrado hacer obra pública a lo largo de la provincia de Cotoparse. Reconocer la gestión que hacen compañeros presidentes de los gobiernos parroquiales. Ahora mismo lo que ustedes tienen que hacer es el tema de la justificación para que puedan ocupar esa partida que cada uno tiene sobre los 34 mil. Eso tienen que terminar estos meses. Si no terminan, no le doy otro aneveraje. Eso sí, clarito le dije desde el inicio. Tienen que terminar ese presupuesto, compañeros. Por lo tanto, nuestro compromiso siempre estará de cerca con la gestión de los gobiernos de los 33 gobiernos parroquiales de la provincia. En segundo lugar, el gobierno provincial no solamente hace la obra del cemento. Hemos hecho ya alrededor de 56 nuevas carreteras en la provincia. En mí, solo en mi gestión. Bueno, anteriores no han hecho ni uno. Entonces, pero falta un año y medio, más o menos, para trabajar. Y creo que vamos a pasar 70 carreteras nuevas que va a quedar en la provincia de Cotoparse. Totalmente. La apertura que ustedes están haciendo, diciendo y pidiendo, ya tenemos la vía ley técnica y las próximas semanas voy a darles una sorpresa. Cualquier día que convoco, cualquier día me voy a Moreta para dejar la máquina y hacer la apertura para invatar a Jaraguay y Tingo la Esperanza, que es el anhelo de años, de décadas, de los compañeros. Así que lo vamos a hacer. Hoy, también para nosotros, es importante pensar en el ser humano. Pensar en esta nueva generación de niños y niñas. La Constitución reconoce qué cosas hay que trabajar. El privilegio que han tenido es tener cada parroquia sus escuelas deportivas. En Cantón Lataruga tenemos en Alaques, en Pastocalle, Tanecuchí, Huaytacama. En San Quisilí tenemos en Chantilín, en Cochapamba. En Salcedo tenemos Pansalero, Antonio José Orguín, Muralillo, ahora Cusubamba. Compañillo, bien que ha pensado en sus niños de Cusubamba, estaban reclamando su derecho y hay que apoyar. En Pamba tenemos en Moraspungo. En Cantón Lataruga tenemos en Los Chipehamburgos. En Sictos tenemos Isindiví, Paloquemano, La Liga Cantonal, Chuchilán, que ahora incorporan al trabajo de las escuelas deportivas. Tenemos un poco más de 150 mil dólares en el presupuesto. Pero este año voy a incrementar un poquito más. Ayer cerré el presupuesto para que los niños de cada una de estas localidades tengan uniformes deportivas, tengan toda la indumentaria, tengan toda la asistencia de salud de los niños. La clínica móvil que tiene el gobierno provincial trabaja en cada parroquia con los niños, con las niñas. Estamos trabajando. En ese sentido, creo que el próximo tenemos que ya organizar el campeonato de las escuelas, donde los compañeros del Club Deportivo UTC de cerca van a estar siguiendo el trabajo de las cuatro categorías, que de hecho va a ser beneficioso. La Sub-12, la Sub-14, la Sub-16 y la Sub-18. Si en eso podemos aportar con nuestros niños y niñas, que entiendo que trabajan también con niñas, el Club Deportivo, por los derechos, qué bonito será de las 18 escuelas que vamos a nutrir, yo me siento parte de eso, al Club Deportivo UTC, que está en la segunda categoría. Entonces, en ese sentido, ahora que vamos a vincular con las 18 escuelas deportivas, con UTC, ya es un paso para los niños. Eso, avisen a los niños para que entrenen bien, para que esfuercen bien, pero también no dejen de estudiar.